Hola con todos, vamos a escuchar lo que dijo Richard Carapaz, la locomotora del Carchi después de su participación en el Trevalli Barecine en Italia les diciendo vieron lo que pasó, les dejamos el link para que chequen los últimos 30 kilómetros donde la locomotora le metió pedal, llegó segundo pero vayan a ver lo que hizo porque le ganó a Pogacar y a Roglic, nada más y nada menos también vamos a escuchar lo que dijo el ganador de etapa, el belga Van Wilder porque son palabras duras, palabras duras lo que está diciendo sobre la situación del Saldar Quickstep entonces empecemos con la locomotora del Carchi, escuchemos Bueno Richi, habíamos hablado y te habíamos visto con un buen semblante después del Giro de la Emilia ¿Qué cambió en estos días para poder ser fórdido? Al final bueno, ha sido, yo creo que hacer una buena planificación para esta última ronda de carreras italianas me he preparado muy bien y bueno, al final sabía que venía en muy buena forma el equipo estaba consciente de eso y bueno, al final yo creo que ha sido una carrera muy muy agresiva al final no había un control como tal de un solo equipo entonces eso ha hecho que se haga más duro el ritmo y bueno, luego al final pues mira, ha sido selección creo que ha ganado, ha hecho un movimiento muy acertado y bueno, le ha servido para llegar por mi parte pues nada, muy contento porque como digo, vengo de una recuperación muy larga y bueno, hacer un segundo puesto, verme aquí otra vez luchando para mí ya es ganar mucho ¿Qué tipo de sensaciones te da poder atacar y pensar pues en afianzar un podio con un ataque de lejos? Sí, bueno, al final no, creo que habíamos muchos favoritos también, ¿no? de cara al final y luego ha sido eso también que ha habido un parón bastante grande y bueno, no, pero yo creo que las sensaciones son muy buenas creo que estoy en muy buena forma y nada pienso terminar el año de la mejor manera y nada, que esto sea, pues bueno, pensando ya en el siguiente año que sabemos que va a ser muy duro igual Y bueno, la agresividad de tu equipo que también ha sido tremenda tratando de controlar a las ataques al final Sí, bueno, al final habíamos hablado por la radio sabía que iba muy, muy bien Arrigo ha estado muy activo, cerrando muchos huecos Esteban, pues se ha puesto un momento donde ha sido muy, muy, muy decisivo y bueno, eso ha hecho que sea un trabajo de equipo y un segundo lugar muy merecido para nosotros ¡Felicitaciones! Gracias Ahí está, van a la locomotora del Carchi que en verdad un carrerón lo quisieron los del EFE porque, bueno, ya dijo Richard Carapaz pero si lo veíamos en los últimos 30 le van a ver a Rigoberto Urán cerrando esos huecos que está hablando Richard Carapaz además a Esteban Chávez, el chavito de América poniéndose al frente para meterle pedal vayan a chequear eso no se olviden de suscribirse a nuestros canales y de unirse al grupo de WhatsApp para que reciban directamente estos videos apenas se publiquen, les tienen en su teléfono ¡Bum! Ahí, listo Vamos a escuchar al belga Van Wilder él es el que ganó hoy día la carrera Escuchemos Estábamos diciendo qué temporada has tenido mala suerte en el pasado hiciste tu propia cardio hoy y qué buena victoria cómo te fue incluso en la meta cuéntanos Ese es lo menos esperado la victoria menos esperada de mi vida porque no me sentía muy bien para nada tuve muy malas piernas en el Giro de Emilia pero al final me sentí bien creo que escogí un buen momento para atacar no fue mi intención pero me di la vuelta y vi que había una brecha y en el carro estaban como locos diciendo que tenía que meterle pedal modo contra el log hasta el final entonces lo hice y bueno, cruzando la meta siempre en mente con tantas emociones de la última semana porque también leemos las noticias no es la mejor temporada para nosotros como equipo y esta victoria es para mi equipo, el staff para enseñar que el Wolfpack la manada de lobos nunca se rinde nunca se rinde y que no estamos de acuerdo con toda la mierda que está pasando duras palabras la emoción tiene un poco de boost de power para que lo logres para llegar al final dice, sí, como dije de verdad que tomé mucha fortaleza en los últimos días y sí y en verdad me ayudó gracias según lo que entendemos y según lo que está diciendo es por todo este tema de fusión de lo que se va a fusionar o no el Visma, Jumo Visma con el Saudal Quickstep y si es que eso sucediera muchísima gente se va a quedar sin trabajo porque no los dos equipos unidos no pueden hay demasiada gente para que pueda formarse un solo equipo la UCI no lo permite no permite tener tanta gente entonces tienen que cortar tienen que mandar a ciclistas de otros lados el estado se reduce entonces todo es una malos momentos para ellos como justamente está diciendo Van Wilder si es que es de eso a lo que se refiere vamos a investigar más si es que hay otras cosas que están sucediendo pero bueno eso sería todo por hoy muchas gracias a todos los que están viendo comentando y compartiendo vayan a ver lo que sucedió en los últimos 30 kilómetros de esta carrera porque estuvo bueno ver la carapaza ahí y a los colombianos también oran a Chávez estaban varios de Rivera también Tejada así que vayan a chequear a un chileno un argentino corriendo así que metiendo pedalos latinos latinoamericanos con todo no olviden suscribirse a nuestros canales de unirse a nuestro grupo de Whatsapp ya somos full vayan a unirse y para debatir ahí lo que está pasando y que pongan sus opiniones también que nos encantaría escucharlo muchas gracias a todos que estén bien yo soy Francisco y esto es AgSports cuídense chao chau 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 ¡Suscríbete!